Hola fanáticos y fanáticas de TCG de Pokémon, yo soy Deox y les traigo una vez más una baraja y volvemos con las barajas estándar, esta vez vamos a ver una versión de Trevenant y Duxnoir, más conocido como Trevenoir, esta carta que tiene el ataque de vigilancia nocturna que pega 150 y le barajas dos cartas aleatorias de la mano del rival en su baraja, acompañando a Trevenant vamos con el siempre pulento Mewtwo y Mew GX que gracias a su habilidad perfección puede usar el ataque de cualquier Pokémon GX o X que tengas en juego en tu pila de descarte, vamos con este porque nos da un poco más de flexibilidad que el Trevenant y Duxnoir, además nos sirve ir con ambos porque así podemos cubrir ciertas debilidades, por ejemplo si estamos contra una baraja Dark podemos ir solamente contra con los Mew Mewtwo o si vamos contra una baraja psíquico vamos con estos que tienen debilidad Dark. Acompañando a estos dos tanques Tag Team vamos con un Hirachi, este también sirve para cubrir debilidades y en caso en cierto caso particular nos puede servir para buscar energías, ir cargando a nuestros Pokémon. Vamos con un Gengar Mimikyu igual que este viene muy bien en los primeros turnos si encuentras una oportunidad en el primer turno en que tu rival tenga solamente un Pokémon arriba puedes optar por hacer casita del terror y después irte a la suerte a ver si lo noqueas con Polsergate y ganar de inmediato. Vamos acá con un Incineroar GX, este sirve para que nuestro Mew Mewtwo pueda one-chotear cualquier cosa que le pongan delante después de recibir daño gracias a su ataque GX Tornado Oscuro que pega 50 puntos de daño por cada contador que tenga el Pokémon encima. Y vamos acá con un oricorio para cuando nos noqueen alguno de nuestros Pokémon. ¿Cómo vamos a cargar esto? porque como pueden notar tienen bastante coste de energía. Vamos a cargarlo con el Rotom, principalmente gracias a su ataque Asistencia de Energía que nos permite cargar dos energías de la pila de descarte a nuestros Pokémon en banca como queramos. También acá de Pokémon Super vamos con dos DDNs, un Crobat V y un Eldegoss igual para recuperar nuestro Super de la pila de descarte. Uno de los ítems vamos con cuatro cambios. Son cuatro porque todos nuestros Pokés tienen bastantes de coste de retirada entonces para zafarnos de quedarnos trabados o de por ejemplo cuando un Raichu nos paralice sirven muy bien los cuatro cambios. Vamos con un cambio relevo para pasar dos energías de nuestro Tag Team a cualquier otro Pokémon. Esto nos puede servir para salvar a nuestro Mewtwo o Trevenoir que cuando esté por morir le podemos sacar las energías, ponérselos a otro Tag Team y seguir atacando. Vamos con tres Gloria Ball para buscar Pokémon GX, cuatro martillos para desacelerar un poco al rival. Vamos con tres peonza dedos energética, que no recuerdo cómo se llama esta carta en inglés, pero esta nos va a servir principalmente porque siempre que podamos vamos a optar por salir segundo, ya que si partimos segundo podemos cargar en lo posible de inmediato a nuestro Pokémon con el Rotom. Si tenemos varias de estas podemos sacar tres energías, descartarlas con el Veloz Vault, con el Bosque Verde o la Profe, o hasta con DDN y luego cargar a Rotom y empezar a cargar energía de inmediato. Esa es la idea de tener tanta aceleración de energía en los bosques y las peonza dedos energéticas. Vamos con cuatro Veloz Vault, Humberto que también nos puede servir para cargar una energía extra por turno. Viene muy bien cuando sale, puede servir muchísimo. Y de los demás Super vamos con cuatro Profes para acelerar igual, dos órdenes del jefe para, ojalá, bajar a este Tag Team que nos dé tres premios. Y vamos con cuatro Roxies, importante igual ir con cuatro Roxies porque si le dejamos cuatro cartas en la mano al rival, las dos cartas que le descartaremos con Vigilancia Nocturna le deberán mucho más. Y bueno, eso es entonces. De las herramientas tenemos dos Globo Helio, dos Gran Amuleto y nueve Energías Psíquicas. Esa es la baraja de Trevenaer y Mew Mewtwo, la vamos a ver a continuación. Ya comenzamos la primera partida de esta baraja de Trevenaer, Dusknoe, con Mew3. Le vamos a darle que no para empezar de segundos y así poder hacer el combo de Rotom y ya tenemos las dos energías para descartar y la profe. Así que solamente nos falta algo que cargar. Voy a ver qué baraja tiene el rival primero, para ver por qué me voy. Ya, y tiene a Gardevoir. Así que yo creo que lo mejor sería jugar el Trevenaer, porque no tiene debilidad. O si vamos a jugar al Mewtwo, podemos hacerlo con el Hirachi GX, que está acá. Pero primero nos vamos a ir por este. Ya, ahí entonces le ponemos el Globo y la Profesora. Y tenemos las dos energías ahí. Me falta una energía. Y... A ver, quizás es mejor ir con Hirachi en esta ocasión. Ya vamos ahí, descartamos una Marnie. Tocamos la energía para cargar al Rotom y vamos a empezar a cargar al Mew. Al Mew Mew. Y... Asistencia de energía. Una. Dos. Y ahora ya podemos empezar a hacer... Vigilancia nocturna el otro turno. A menos que el rival tenga... Algo que nos quite la habilidad. Pero no creo, no creo. Aquí abajo de este estadio... Y ahí está Ataca con tres energías. ¿A qué le puso eso? Para poder usar... Ah, esto. Igual pega harto. Pega más que de hecho que esta, ¿cierto? Sí. Pega 200. Muy buena. Nunca había visto una baraja de Gardevoir de Max. O sí la había visto, pero no personalmente. Y ahí me ataca con 30. Y eso hace 30 y eso no más. Y el rival tiene 4 cartas, así que no es tan necesario hacer la Marnie. Y tenemos dos Marnies acá. Va a ser la Profi igual. Yo creo que me voy a ir por la otra energía. Y empezar de inmediato a atacar con... A ver, ¿este qué? Pega 180. Y vamos a atacar con... Con Vigilancia Nocturna. Para sacarle dos cartas de la mano. O sea, como la Energía Horror y la Rosa. Así que ahora quedó con 170. Lo podemos nockear... ...usando el GX del mismo Minto. Quizás podría ser. Ah, bueno, y ahora si lo evolucionas se va a curar. Es totalmente curación este, ¿eh? De hecho ahora se va a curar igual. Nos va a atacar con 180 y se va a curar. Así que lo ideal sería sacar el Ingeniero. Ya, le pone entonces la Energía y nos va a atacar con 180. Se la pienso un poco. También puede atacar con 200 esto. 180, sí. Y se cura. 50. Oh, está bueno ese. Y ahora entonces vamos por la Profi. Vamos por D.D.D.N. Y acá, ¿qué le podemos hacer? 100. Porque tengo este, pero no tengo cómo descartarlo. Puedo hacer algo de esto igual. Voy a hacer, por ejemplo, Luna Pálida. Ya, vámonos por Luna Pálida. Porque este cuánto tiene coste retirada? 2. Ya, vamos por Luna Pálida. A ver si tiene como retirarlo en rival. Voy a jugar un cambio. Una cápsula. Evoluciona. Y... Ahora le puede salir el cambio. Sacamos nuevas 4 cartas. Y me tinca que no juega con muchos cambios. No juega con 4 cambios. Uh, pero también tiene Clash Ferry. Y a ver, va a quedar noqueado. También tenemos Boss Order para empezar a pegarle a este de abajo. Vamos a jugar Boss Order con el Eldegos, pero no tenemos energía tampoco. Ya carga a este y ese se va. Y lo bueno es que cuando lo no quedas así es que tiene que inmediatamente tirar uno hacia adelante y nos toca a nosotros. Bueno, ahí nos salió la energía para el Tremenoid. No salieron 2. Así que ahora tiene que tirar de inmediato uno arriba y que va a ser ese o no. Ninguno tiene debilidad psíquico. No, ya tiró al Mew, al Mew, al Mew, al Mew, y lo vamos a ir ahí. Y no. Tengo para sacar Boss Order. Al Agar de Boer le cargo acá. Y Vigilancia Nocturna. Le sacamos 2 energías más de la mano. O sea, 2 cartas más de la mano y justo le sacamos la cura. Así que ahí entonces el rival queda con 170. De todas formas necesitamos otro turno más para noquearlo. O sea, uno y otro más. Pero podemos empezar a atacar con este igual para no arriesgarnos que no noquee. Y creo que se quedó totalmente trabado el rival. Le carga otra energía. Y disparo mágico. 30. Quedamos con 90. Esta ha sido la primera partida entonces de la baraja. Ya vamos con la siguiente partida. Esta baraja de Mew, Mewtwo. Con Dusknoid y Treve Noir. Treve Noir. Y empezamos segundos entonces para poder hacer el Rotom. Y ahí nos salió el Rotom. Y tenemos todo esto que no lo voy a bajar de inmediato. Voy a esperar a ver qué tiene el rival. Y empieza con código cero. Y una energía metal. Así que la verdad es que no tengo ni idea de qué podría hacer. Pero me voy a ir igual por. De hecho me puedo ir por esto. Y como que podría. Podría muy fácilmente. Hacer. A ver qué más puedo hacer. Voy a bajar acá un. Ya un Tre Menor. A ver. Esto suele suceder. Puede suceder. Pero puede muy probablemente suceder. Cuando sucede. Hay que aprovecharlo. ¿Cierto? Casita del Terror. ¡Pum! A ver. Veamos si ganamos. De inmediato. Me ha sucedido con Zacian. Muchas veces Zacian. Por ejemplo en el Metal Lucario. Parte solo. Finaliza con Spain. Domita. Y ¡Bum! Bueno. Vamos por la siguiente. Ya vamos por la siguiente partida. De esta baraja. Ganamos. Así que vamos a empezar. Segundo. Como siempre. En esta baraja. Ya empezamos con Rotom. Y con el Mewtwo también. Pero no lo voy a dejar todavía. Para que el rival se lleve una sorpresa. Cuando sepa de qué se trata. Nuestra Bec. Y nos tocó contra una BP. Por lo que veo. Sí. Probablemente es a BP. Ya. Eh... Igual lo voy a bajar. Porque nos puede hacer un sello reinicio. Ah no, no. Es a BP. La para B con energías. Metal. Ya tenemos ahí. Y de hecho. Puedo bajar a Gengar. Intentarlo al menos. ¿Cierto? ¿Lo intento o no? A ver intentémoslo. Eh... Ahí... Necesito algo para retirar. Uno. Bueno, si no nos sale cambio o el globo. Al menos vamos a tener estas energías en la pila de descarte. ¿Qué más sacamos? Ya un rotón no nos sirve tener tantos. La profe. No. Uhhh... Ya, era nomás. Quiero ver si funciona. Oh, pero como... Ya. No importa. Vamos a empezar a cargar mejor. Para que tan ratón. Jugemos bien. Ya que tengo acá. Descarté muchas cosas. Descarté caleta de energía. Tres. ¿Suebra hacer el cambio? Quizás lo hubiéramos podido ganar. Ah, igual es con ADP y con Lapras. Uh, nunca había visto eso. Con el IG Slash igual. Como va con Lapras, probablemente tenga más energía de agua, así que no es tan valioso o descartarle la energía de agua, como lo es generalmente contra ADP. Ya surfeo corporal y va a tirar a ese. ¿A cuál va a tirar arriba? ¿A Light Slash? Oh, tiró a la ADP. Surgenial, a ver... Ahora sí voy a revisar que tengo ya. Tengo esto, tengo solamente un boss orde. Tengo una energía nomás. Yo creo que voy a bajar... Otro minuto. Y así. Como me va a quedar igual, yo necesito más cartas, así que da igual. O sea, nos salió globito para retirar a este. Y ahora empezamos con Vigilancia Nocturna. Le sacamos el Lab, el Sassian y otra cosa, una energía de agua. Ahora este queda con 130, así que lo podemos noquear si lo retira. Y si hace creación alterada, ya igual, está muerto. Este sería el problema después, pero lo podemos one-chotear con el GX de Incineroar. Así que bien, igual. ¿Va a ser creación alterada? ¿Cuánto pega este con creación alterada? Dos... Cuarenta. Tenemos 300, así que no hay problema. Y no se quedó con ninguna carta en la mano. Con una energía nomás que no la va a poder bajar. Ya la vamos a volver a barajar con Vigilancia Nocturna. Ya, eso es lo peor que le puede pasar a BP. Hacer creación alterada y morir. Uh, una energía nomás. Bien jugado, bien jugado. Vigilancia Nocturna. Y le sacamos la única energía que tiene el rival. Robamos tres premios. Uh, menos mal, nos salió otra energía. Y todavía acá está el movimiento de energía, pero de tactil. Así que aún podemos mover dos energías y salvar a este Mewt. Tú, en caso de que nos noquee. Ahora el rival top decae el Perseker. Y nosotros le empezamos a atacar a este. Le descartamos... Una energía. Cargamos acá. Y... Nada. Vigilancia Nocturna. Se enojó el amigo. Ya, tiene que top dequear o si no... No. Uh, ahí lo dejamos completamente en pelotas. Ya, ¿qué más va a hacer si todas las cartas que saque se las vamos a barajar? La Kunzazia no le quiso bajar. ¿Por qué no lo bajó y... Y se está indomita? Y a Boss Order para este y win. Bien jugado. Vigilancia Nocturna y GG. Ni siquiera tuvimos que hacer el GX. Nos ha sido entonces la segunda partida de la baraja. Le ganamos una versión rara de ADP. Pero vamos por la tercera. Ya comencemos con la siguiente partida. Ganamos nosotros, así que vamos a ir segundo. Y no nos sale nada muy bueno el Hirachi. Me insinue a robar el... Yo creo que voy a bajar al Hirachi porque es más fácil de retirar. Y veamos que tiene el Reval primero. Porque me tengo que pensar si bajo este, si tiene una baraja Dark. No creo que lo haga. Y es una baraja... Le va con Volcanion. Y con Hirachi. Puede ser Centiskorch. Puede ser Blaze. Falon que actualmente está muy fuerte. ¿Qué más puede ser? O una combinación rara como usualmente toca la escalera. Le va a cargar al Volcanion. Lo bueno es que tenemos Pro-C. Hacerlo mejor. Que voy a bajar a este nomás. Y el otro se va a la pila. Sí, porque tener dos igual es problemático. Tienen tres de coste retirada. Así que con un Boss Order me puede bloquear mucho rato. Ya, ahí. Estas dos se van a la pila. Así mismo. Tal cual. Y ahora bajo a este. Tengo para cargar ahí. Tengo un cambio. Y puedo a este o al Mewtwo. Mewtwo. Pero yo creo que a este porque no quiero descartar nada más. Uno, dos. Ya nos cargamos. O sea, ya. Si el rival... El rival nos fue... No quiero a este. Si hace un... Una soldadora a este y pone otra energía. Pero ya estamos cargados. Así que vamos a empezar con el bloqueo. Lo ideal para hacer el bloqueo es que salga Marnie. Pero bueno. Tenemos cuatro y no salió. Así que nos vamos a tener que ir por la profe nomás. A menos que busquemos un DDN. Esperándose a acá en la Marnie. DDN es una opción. Ya es Centiscord. Acá se complica más. No sé si yo iría a atacarlo primero. Porque con Centiscord después me puede fácilmente. Si no quieres, te da un golpe. Ya lo cargó. Un Boss Order estaría bueno igual. Yo creo que me voy a ir por DDN para ver o Marnie o Boss Order. Para empezar a pegarle. Y qué va a tirar ese para empezar a cargar, ¿cierto? Hay que ver. Este tiene una energía. Va a tener dos. Después con cinco me pega 140. O sea, no me noquea con el Centiscord D-Max. Y si hace eso yo le puedo hacerle una palia. Sí, tengo que aprovechar. Que no me va noquear. Vamos ahí. Voy a bajar un DDN esperando. Hasta podría ser un Crobat. Un Crobat. Esperando que me salga... Boss Order. No salió. Pero todavía puedo sacar DDN. Sí. Ahí está el Boss Order. Ya me voy a ir por ese. Retirada. Un Martillo. Plus. No importa. Vamos por Vigilancia Nocturna. De inmediato. Y le sacamos las dos cartas que tiene en la mano. Empezamos con el bloqueo de inmediato. ¿Y ahora en qué se queda entonces el Centiscord? Actualmente encuentro que define mucho el que parte segundo, porque con esta baraja necesitamos partir segundo victoria. Con Piccaron se parte segundo. Con... Con Centiscord se parte segundo. Así que todos están intentando partir segundo. El que parte segundo es el que sale victorioso al parecer. Bueno, eso sería entonces esta última partida. Espero que te haya gustado este video. Aquí te dejo dos más para que continúes viendo el canal y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.